Tengo un corazón Tengo un corazón Que late al ritmo Que le entona tu canción Que se acelera Al saber que aquí estoy Frente a frente Del eterno creador No entiendo Tanto amor Tú me amaste Siendo yo un pecador Ahora rindo Lo que soy Rindo mi vida Soy esclavo por amor Tú me amas Viste tu vida Te entregaste Tú por un fin Me enamoro Cuando contemplo Aquella obra en la cruz Un derroche de amor El que tuviste por mí El que tuviste por mí Tu canción Mi mundo entero Hoy me rindo Tú ya soy Tú mi vida Tú el camino Tú eres mi salvador Tú fiel amante Tú mi amigo Tú mi Dios Tú mi refugio Tú mi luna Tú mi sol No entiendo No entiendo Tanto amor Tú me amaste Siendo yo un pecador Ahora rindo Ahora rindo lo que soy Rindo mi vida Soy esclavo por amor Tú me amante Tú me amas Un derroche de amor Un derroche de amor El que tuviste por mí Tú me amas Corazón Te entregaste Y yo era la razón Soy poesía Soy tu eterna canción Soy la oveja Que un día rescato Eres vida Eres todo lo que soy Me haces tuyo Me atraes con tu voz Me declaro ser tu amante Tú mi Dios Hoy declaro que eres mi salvador Que eres tú Mi inspiración Eres fuego Eres luz Eres mi sol Eres canción Hoy me entrego por completo Al amor que todo por mí entregó Y ese amor es Jesucristo Sí señor Sí señor Té muna Así Payo